Sopa seca. ¡Buenazo! ¡Sopa seca, señores! ¡Qué delicia! La he consumido bastante. Nunca en mi vida la he preparado. Tiene pinta que es difícil. Si quieren saber cómo se hace una sopa seca estilo el gran chef famosos, entonces acérquense. Muy bien, alumnos. Vamos a darles una receta, o voy a darles una receta sencilla dentro de todo, a base de pollo. Lo primero que vamos a hacer es el trabajo con el pollo. Trozarlo en ocho, en octavos. Esta información ya tienen que poderla hacer sin necesidad ni siquiera de pensar. Simplemente ejecutar, trozar un pollo en ocho. Una vez que tengan ese pollo trozado en ocho, lo van a salpimentar, le van a poner un poquito de comino. Unas gotitas de jugo de limón siempre ayuda a que dore antes, por la fructosa, la caramelización se incrementa de esa manera. Y sugiero que trabajen en el rondó. El rondó es esta cacerola amplia que tienen, usualmente en la que hacen frituras profundas. Sugiero que trabajen ahí. Ahora van a entender por qué. Vamos a dorar en un poco de aceite, doramos estos pollitos. No estamos buscando cocción completa, estamos buscando dorado. Y una vez que esté dorado, reservamos nuestro pollo y en esa misma cacerola vamos a marchar un aderezo. Porque lo interesante de esta preparación es que la pasta se va a cocinar en un caldo que vamos a marchar a partir del aderezo que estamos haciendo. No es que se cocine en agua aparte y luego se mezcla con la salsa. La pasta se va a cocinar en la salsa, en este mojamiento un poco más largo que luego se va a ir acortando porque la pasta chupa líquido, pero también se va evaporando. Por eso les estoy diciendo que trabajen en esta cacerola amplia para ganar evaporación concentrando sabores. Lo primero que hacemos en esa misma cacerola donde se doró el pollo, hacemos un aderecito de cebolla y ajo. Una vez que esté cocido esto de aquí, vamos a agregar aceite de achiote. ¿Cómo hacemos el aceite de achiote? Es muy sencillo. Esta técnica se llama infusión. En una sartén aparte vamos a poner unas 20 semillas de achiote y pondremos la cantidad necesaria de aceite que necesitamos para hacer este aderezo. Y esto lo llevamos al fuego, fuego bajo. Muy rápidamente van a ver cómo se pinta el aceite que es medio transparente, ¿no? Amarillento, medio transparente. Se va a pintar anaranjado totalmente. Ah, con razón. El aceite de achiote le da color. Qué bueno que ya lo tengo listo. Una vez que tengan este aceite de achiote listo, naranjita, lindo, se lo van a echar a este aderezo de cebolla y ajo que tienen y van a agregar también tomate en concasé. Van a licuar unos dos puñados de perejil deshojado y dos puñados de hojas de albahaca deshojadas y lavadas. Mismas cantidades. Esto lo ponemos en la licuadora, evidentemente lavado. Les vamos a dar un poco de caldo de pollo. Si quieren pueden fortificar ese caldo de pollo con las mermas que tengan de trozar el pollo en ocho. Y con ese caldito, con ese fondo de pollo, sugiero que licúen estas hojas, ¿no es cierto? Vamos a tener una buena cantidad de un caldo verde, ¿no? De este licuado de perejil y albahaca. Lo incorporamos a nuestro aderezo que se cocine. Se va a oxidar. No es que vamos a encontrar un verde como en unos tallarines verdes. Se va a ir más hacia el café, hacia el color óxido, ¿no es cierto?, de estas hojas. Y dejamos que se cocine bien. Una vez que tengamos ese aderezo fortificado con la albahaca y el perejil, es el momento de agregar el pollo. Si es necesario, agregamos un poco más de caldo de pollo y cocinamos el pollo en su totalidad. Reservamos el pollo nuevamente. Sugiero que lo pongan en un bowl tapadito con film para que no se seque. Y en ese caldo que les ha quedado, van a cocinar la pasta. Entonces, calculen que cuando cocinen la pasta, por lo menos la pasta se va a llevar casi la mitad del líquido que tienen ahí adentro. Entonces, probablemente les convenga mojar un poco más con un poco más de fondo. Y cocinen esto destapado hasta que vean que la pasta esté totalmente cocida. Eso demora entre 10 a 12 minutos. Y luego, reincorporan el pollito y le pueden agregar un poquito más de perejil picado y listo a servir. Milena Warton, por favor, prueba, degusta, saborea tu sopa seca. Vamos a probar el gallo. Cuéntanos, ¿qué tal consideras que te ha quedado? Creo que el sabor está muy rico. O sea, está intenso y está rico. El pollo le faltó un poquitito, un poquitito, es un poquito rosa. ¿Está crudo? No está crudo, no está crudo, no está crudo, felizmente. Pero el tallarín sí le faltó también. Está durito, o sea, no está como incomible, pero igual la sopa seca creo que es duro el tallarín, ¿no? No es tan suave. Le faltó un poquito la pasta, pero sobre todo está salado. Está salado, pero yo no tengo que estar salada, por favor, vamos. Reloísimo. El punto de sal, ¿qué me podrías decir? El punto de sal en el pollo creo que sí le faltó. Siempre fallo en eso, pero el guisito está rico. Rico. Sí, está intenso. Está intenso. O sea, se siente... Los granos, los de sal. No, se siente la intensidad de sabores, siento. Ah, bueno. No lo sé, igual, porque yo a veces como un poco bajo en sal y así, entonces se trata de acostumbrar mi paladar a como es el jurado, ¿no? Y creo que al jurado tal vez sí le puede gustar porque está intenso. Bien, bien, bien. Y yo no sé lo comer tan intenso. Muy bien, muy bien. Uy, sí. Súper salado. Y la pasta, a mí me gusta el dente, pero esto está crudo. Mi pasta está cruda, en eso sí pensé que nos iban a dar cuenta. Bien, señores, vamos ahora con Tito Vega. Bueno, está bien de... O sea, yo veo de lo seco y de lo humedito que debe tener esa pasta, está bien, para mi gusto. El fideo está al dente, particularmente a mí en casa me gusta comerlo más ancochado, pero entiendo que siempre se come al dente, ¿no? El pollo sí está... Está cocinado. Mmm, está rica. A la pasta le faltó un poquito nada más. ¿A qué dan 60 minutos? Pues hubieran dado 70 y ya hubiera estado lindo, rico. Un poquito le faltó de cocción a la pasta. Está en el borde de lo salado. Le falta que sea más criollo. Está bueno, pero no me termina de convencer como sopa seca. ¿Qué me dices del punto de sal? Para mí está bien. Otras veces he tenido miedo al ácido, a la sal y por eso patiné con el azúcar. Pero ahora siento que los sabores se han concentrado. Hay un correcto balance. Digamos que se han amalgamado todos de una manera correcta y han hecho que todo se vea bien distribuido. El color me gusta. En fin, vamos a ver. También está salado. Está menos salado, pero está salado. No... No disfruto esto. Ay, Macías, prometo que para la próxima voy a mejorar. Bien, señores, ahora vamos con Luigi Monteguirre. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué tal está eso, Luigi Monteguirre? Escucha, la pasta se ve cruda. Pero así, a lojo. Esto no es tan al dente, sino al diente. Porque te parte el diente. Hay partes que están crudísimas. Poco sazón. No es el plato que se le pido. Vuelvo y repito. Nunca he cocinado en mi vida. Y se los digo en serio. Aquí no hay nada que comer, solo el pollo. Bien, y la pasta entonces está fuera de bromas. Fuera de bromas. Fuera de bromas, está suave. Está comible. Está comible. Está comible. Muy bien. Para mí está comible. O sea, considero, yo también... Acá no cocinamos para nosotros, sino para el jurado y para la gente. Claro. Pero concuerdo y mi forma de comer la pasta también es como la de Tito, ¿no? Bien sangochada, pero... Está buenísimo. Hay que concentrarse un poquito más, Luigi. No, incomible. Majo, todo lo que tú me digas yo lo voy a hacer. Bueno, vamos con Eric Delgado. Recontra sospechoso esto. O sea, aquí hay una olla quemada. No, yo creo que esto sí está crudo, ¿eh? Sí, hay como... Ahí hay sangre. Mira, este pollo está caminando y canta su propia canción. ¿Cómo lo ve Tito? A ver que Tito compruebe. A ver, señor, por favor, para ver... Por favor, Tito, por favor, dame mi niñón. El cuarto jurado. ¿Sí? El cuarto jurado. No, Macías. Tito lo ve, Tito lo ve. Se ve una cocción pareja. No, no logro ver puntos de sangre. Más bien, parece que ha soltado un cierto suerito al momento de hincar. Y el que has puesto allá está igualito. Está igualito. Solo que hice cuatro y puse uno y uno. No me equivoqué. Tiene una cantidad de grasa aparte. No sabría por dónde empezar todo el camino. Ha sido desagradable. Vacías. ¿Cuándo? No, pero está bien, está bien. Yo lo voy a tomar como una crítica constructiva. Voy a ponerle más atención la próxima vez. No. Solo es pasta. Para ser la primera vez, creo que la primera vez de todos, me gusta cómo ha quedado. Me ha quedado al dente, que normalmente en tu casa no lo haces al dente, lo hace. Pero la pasta me gusta porque ha agarrado bastante los sabores del aderezo. Estoy contento porque algo salió. No sé si al jurado le gustará, como tú mismo dices, que el jurado es bastante exigente. Así que vamos a ver si el pollo... ¿Qué nos puede decir el pollito? ¿Está cocido o está crudo? Yo creo que sí. Cocidito, en su punto. Quiero mostrar esto. Esta es la situación de la sartén donde ha trabajado Eric. Es una desgracia, ¿no? Realmente, o sea, quita todas las ganas de comer, ver esto enfrente. Voy a probar un poquito nada más porque ya mis compañeros curados ya probaron. Y es evidente que esto está grasosísimo. Miren cómo brilla esto de acá. Sabe quemado. En el fondo, en el fondo, sabe quemado. No tenía ninguna chance con la sopa seca. Yo lo sabía porque nunca en mi vida lo había intentado. Andrés Salas. Mi querido Peláez. Vamos con ese plato. ¿Qué tal está ese plato? No lo sé. El sabor está bueno en la pasta, pero le falta un poco más de punche. Solo que parece un estofado. ¿Qué tal está ese saborcito? Describe ese saborcito, amigo. Redondo. ¿Te abraza? ¿Te abraza? Andrés. Igual. 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 A mí me está gustando, me gusta, espero que al jurado también, pero me quedo bien contento porque mi pollito salió bien. Me comería el plato, es un buen plato, pero no es una sopa seca. Intenté hacerlo lo mejor posible, no sé si el secreto está en el achiote o en el aderezo, o en el tiempo de cocción. ¿Pero qué tipo de gol, digamos? ¿Por qué hay goles y goles? Palo y adentro, señor. Palo y adentro. ¿Quién está tapando? No creo, mira, si hubiera pasado esa situación. Pierna arriba, patada en el pecho. Pierna arriba, ni siquiera pata por acá. No, 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 no. Lo hubiera sido gracioso. Lo hubiera sido gracioso. Ha resecado el pollo, pero el sabor es agradable. Dios mío, estoy soñando, por favor. Hay dos cosas buenas, lo que está diciendo Javier y Majito, ya no sé si estoy despierto o dormido. Gracias. Gracias. Gracias.